¡Bien! Julio, muchachos, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Cuál es la situación, morno? Dime. Yo recojo comida de puerco. Ajá. Entonces, yo... Eso fue de... Por ahí por debajo hay una... En el agua... Le ricó unos... Unos hierro que había ahí. Entonces, yo había... Había dos pedazos. Había uno que estaba tapado. Y yo lo... Lo destape. Yo pensé que eso no tenía... ¿Todo llevaste? Lo subió en el agua, pero no estaba en el pedaje. La policía de la fila me lo quitaron. Ya. Y tú, hermano, al igual de mí. ¿Tú también? Yo le ayudé. ¿Entonces quién era en esos hierros? Eso era del Estado, del gobierno, no sé. Eso estaba... Eso estaba enterrado. Tenía unas puntas enterrado. Ajá. Y yo pensé que eso no tenía tantos problemas. Entonces, ¿qué les piden ustedes a las autoridades? Porque no estaban acusando de llevarse esos materiales. ¿Qué les piden? No, yo no... No, no, no dice nada. ¿Tú tienes antecedentes, mijo? Penales. ¿Puedo? Yo, gracias a Dios, nunca... ¿Cómo es el número tuyo? ¿Eh? ¿Te sientes mal? No. ¿Y tu hermano? ¿Qué decirle? No había estado preso nunca, hermano. ¿Yo? Sí. Yo tengo cuatro días que me sentaron. ¿Y por qué te pones por ti? Es mi problema. Es mi problema. ¿Son inocentes, muchachos, entonces? El hombre mío logró eso de allá rojo. ¿Y el tuyo? ¿Y por qué tú lloras, Lorenzo? ¿Por qué lloras en estos momentos? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa si tú me pones? Te disculpa. Gracias por eso. ¿Quién te ha arrepentido? ¿Cuándo, cómo lo detuvieron ustedes? Ayer. A Juno. A Juno. ¿Qué tú trabajas? ¿Qué tú trabajas? ¿Qué tú haces? Yo, yo... Ajá, que tú te desembuelas. No, yo no. No, yo no.